Esto no es casualidad Yo quería volver a verte Para poderte decir Que te quiero hasta la muerte Tampoco voy a mentir Que yo no te había extrañado Si hoy que estás aquí a mi lado Si hoy que estás aquí a mi lado No te dejaré partir Yo me pregunto por qué Yo me pregunto también Nunca he dejado de amarte Te adoro yo Tú me enseñaste a querer Con tanto amor Con mucho fuego en la sangre Yo me pregunto por qué Yo me pregunto también No te me puedes borrar Y me agarra más Porque somos dos amores Porque somos dos amores Que nunca se han de olvidar Tú y yo Nuestro amor Nadie más Tú y yo Tú y yo Yo me pregunto por qué Yo me pregunto por qué Siempre juntos Juntos Tú y yo Yo me pregunto por qué Yo me pregunto también No te me puedes borrar No te me puedes borrar Y nunca, nunca más Porque somos dos amores Porque somos dos amores Que nunca se han de olvidar Tú, tú y yo Nuestro amor Nadie más Tú y yo Tú y yo Con tanta pasión Siempre juntos Tú y yo No te me puedes borrar 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 Gracias.